Daniel Muñoz, concejal de Juventud y Fiestas, informa que el concierto del grupo Canta Juegos, el payaso Tallarín, se celebrará el viernes 20 de agosto en el Parque del Huerto en el Castillo a partir de las 9 y media de la noche. Las entradas, que tendrán un coste de 5 euros destinados a asociaciones locales, estarán a la venta los días 17 y 18 de agosto para las personas empadronadas y para los no empadronados siempre que haya los días 19 y 20. Para realizar la reserva deben personarse en la propia delegación o llamar en los días señalados en horario de oficina al teléfono 619-725509.